Como están viendo, están presenciando una clase de, diríamos, de los adultos. Anteriormente estaban los precoces, con grupos reducidos. De aproximadamente cada profesor tienen siete personas haciendo, diríamos, alumnos haciendo clases. Y se dividen en niveles. Los niveles los más bajos ahora en este momento son los niveles azules. En la parte profunda están trabajando los niveles rojos, con la flotabilidad, los que se dedican más que nada a lo que es la destreza en el agua. Y las técnicas de escuelos blancos, los niveles blancos y verdes, en 25 metros de la pila. La clase consiste en una serie de movimientos dentro del agua. Yo hace 12 años que vengo, traje a mis nietos, que ya aprendieron a nadar acá. Estoy a dos cuadras, que es un ambiente muy lindo. Son todos muy amables, los profesores, toda la parte de administración. Está siempre muy limpio, el grupo de gente que viene da gusto. Y los chicos están muy contentos con los profesores, con el lugar. Yo ya vine el año pasado, lo que pasa es que no había conseguido vacante. Y este año pude conseguirlo, así que los volví a anotar. Y bueno, a ver que están contentos. Es bueno el deporte, que los chicos tienen que hacer un deporte, que es bueno para la salud, para ellos, para todo. Y es bueno saber nadar también. Muy bien, muy bien. Feliz de la vida, estar en el agua y con estos profesores son divinos. Hay horas de flotación y para ir bajo del agua, tocar la pileta abajo. Yo hace bastante que vengo, es un medio dura porque aprendí de grande, pero aprendí bastante. Y porque me hace bien, me hace bien y me encanta el agua. La gimnasia acuática se está haciendo también todos los días, diferentes horarios. Es para todas las edades, es a las 15.30. Y bueno, es acompañado con música, se ve distintas técnicas con diferentes elementos. Con un profesor a cargo en el cual les van a ir indicando, diríamos, desarrollando la clase a medida que se va efectuando. Es muy linda, ya hace varios años que vengo. A parte del compañerismo, la gente grande, los chicos, todo muy lindo. Que vengan, que buena, que fue una experiencia muy linda. Bueno, venimos acá, hacemos primero un poco de elongación, después hacemos distintas gimnasias para el cuerpo. Yo acá hice natación y después, bueno, por los horarios, me gustó un poco más hacer gimnasia acuática. Está re lindo, ahora tiene el techo nuevo, está el gimnasio también, muy lindo. Sí, 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 está muy lindo. Todos los socios que vienen al campo número 4, como los que presencian también en todas las actividades de los demás campos, están conformes con la actividad. Eligen los campos municipales, ¿por qué? Porque, bueno, más que nada es la relación del padre con los profesores, del hijo con el profesor. Es un ambiente muy grato.